Muy buenas noches, Dios continúe bendiciendo a cada persona que a partir de este momento se conecta a este en vivo. Damos gracias al Señor porque en esta noche podemos transmitir hasta este lugar, siendo un canal de bendición para muchas personas. La palabra de Dios es clara, que la misericordia de Él es nueva cada mañana. Hemos disfrutado de un nuevo día, estamos disfrutando esta hermosa noche y estamos agradecidos con nuestro Dios Rey de Reyes, Señor de Señores, por la salud que nos ha dado, por la familia que tenemos. Yo creo que este es el tiempo que Dios ha preparado para hablar a nuestras vidas. Sé que de una u otra manera Él nos ha estado hablando, pero vamos a sacar un rato de tu tiempo ahí donde estás y vamos a estar atentos a una poderosa palabra, el cual Dios ha sembrado en nuestros corazones. Bendecimos cada persona que se está conectando y animamos a cada persona que comparte esta palabra. Quien les habla para aquellos que quizás de pronto por primera vez entran a este febular, somos los pastores Juan Gabriel Peña. Aleluya, así es. Mi persona, la pastora Grey, estamos acá en la ciudad de Cartagena, pastoreando en la iglesia Ministerio Cristiano Roca Firme, dándole gracias a Dios porque Él nos ha escogido para servir aquí en la tierra. Dios les bendiga. Aleluya. Dios me lo bendiga grandemente en esta hora. Quiero bendecirlo a cada uno de ustedes. Quiero bendecir su casa, bendecir su familia de una manera muy especial, creyendo que es un tiempo de gloria, un tiempo de poder, creyendo que es un tiempo de la misericordia de Dios expandida sobre cada uno de su casa. Le habla el pastor Juan Gabriel Peña, la iglesia Ministerio Cristiano Roca Firme y creemos que hay una palabra de parte de Dios en esta maravillosa noche y sé que Dios hablará a tu vida. Repito, Dios hablará a tu vida. Así que si hay algún familiar, algún amigo que tú estás interesado, que escuche esta palabra, vaya compartiendo el video en esta maravillosa hora porque creemos que Dios estará hablando. Hay un tema que Dios nos ha inquietado y es ¿dónde está Jesús? Pero vamos a entrar en una oración, vamos a orar, vamos a declarar una palabra de bendición y de levantamiento, pastora Grey. Amén, así es. Siempre teniendo presente que la oración del justo puede mucho, amén. Y esto se trata de tener fe a la hora de clamar, a la hora de pedirle a Dios. Tenemos un Dios vivo, un Dios real, no alguien que está pegado ahí en la pared o alguien que tú puedas clamar y no te pueda oír. No, no, no. Tenemos un Dios vivo. Recuerde que Él mandó a su único Hijo a morir en la cruz y en la tumba no se quedó, sino que Él resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Así que vamos a orar, Señor Jesús. Exaltamos tu presencia. Oh Dios, te adoramos en esta hermosa noche, Dios. Pidiéndote la guía, la dirección de tu Espíritu Santo para todo, Señor, por el cual hemos de clamar. Padre, para esta palabra que sea compartir, Señor, en esta noche, Dios. Espíritu de Dios, tú que nos guías a toda verdad. Tú eres quien nos direccionarás en esta hora, Dios. Padre, toma cada persona, Dios, que se está conectando en este mismo instante. Padre, para recibir una palabra de parte tuya, Dios. Venimos ante ti en adoración, en exaltación. Padre, reconociendo que tú eres el Dios todopoderoso, reconociendo que tú eres el mismo Dios de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Así como te presentaste, Señor, a tu pueblo, yo soy el que soy. Tú no has cambiado, tú sigues siendo el mismo. Padre celestial, te adoramos, te exaltamos, Señor. Padre, porque sabemos que fuera de ti no hay otro, Dios mío. Empieza a adorar, empieza a exaltar a Dios con tus palabras. Esto de adoración no se trata de que tú sigas una melodía o cantes una letra que otra persona haya dirigido a Dios en la cual se haya inspirado. Esto se trata de dar adoración, lo que salga de tu corazón. Que puedas decirle, Señor, tú eres hermoso. Que puedas adorar y decirle, Señor, tú eres maravilloso. Padre, este es el momento, Dios, que tú has permitido, Padre celestial, para que tu pueblo te adore, para que tu pueblo te exalte. Ahí en casa, donde estás viendo este Facebook, Facebook Live, empieza a levantar tus manos en señal de adoración, en señal de exaltación. Oh, Padre, oh, Hijo, Espíritu Santo de Dios, honramos tu presencia, tu presencia que se mueve en todo lugar. Tu presencia que está ahí visitando cada casa de mis hermanos, Señor amado. Tu presencia, Dios, que se mueve en todas las naciones, porque tú eres un Dios omnipresente, Dios mío. En todo lugar estás, todo lo sabes, todo lo ves, Señora. Te adoramos, Dios mío, porque sabemos que nacimos, Padre celestial, para adorarte. Nos creaste, nos formaste, para adorarte, para bendecirte. Adórale ahí en espíritu y en verdad. Este es el momento de adorar. Este es el momento de exaltar. Oh, Rey de Reyes, Señor de señores, amamos tu presencia, Dios mío. Padre, tu presencia, Dios, la cual nos guía. Tu presencia, Dios amado, la cual nos dirige. Tu presencia, Señor, que habita en medio de tu pueblo, Dios amado. Oh, Padre celestial, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señora. Padre, gracias, Dios. No alcanzan nuestras palabras para agradecerte, porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel. Tu palabra nos enseña, aún, aún siéndote infiel, tú has permanecido siempre fiel. Ahí donde estás, empieza a agradecer. Yo creo que tú tienes mucha razón para agradecerle a Dios. Dale gracias, dale gracias por lo que te ha dado. Dale gracias porque Él te ha mantenido de pie. A pesar de todo lo que has pasado, a pesar del proceso que quizás estás atravesando en este instante, Él siempre ha estado allí. Dile, Señor, gracias. Siempre tienes una respuesta para mí. Gracias, Señora, porque tú extiendes tu mano hacia mí y me levantas cuando siento de fallecer. Oh, Dios mío, gracias, gracias, gracias por la familia. Gracias, Señora, por esta hermosa noche. Dios mío, te exaltamos, Señora. Padre, oramos, Dios. Padre, mira a cada persona que mira esta transmisión. Aquellos, Señor, que se sienten sin fuerza. Aquellos que se sienten débiles. Aquellos que sienten de fallecer. Declaramos una palabra de restauración. Oh, Dios mío, empieza a restaurar la familia. Empieza a restaurar aquellos ministerios, Señora. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos, Señora, que tus ángeles, Dios mío, acampan alrededor de tu pueblo. Acampan alrededor, Señor amado. Padre, aún de nuestra familia, Señora. Activamos ángeles, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, los cuales están a nuestro servicio. Padre, nos unimos, Señor, en un mismo espíritu, en un mismo sentido. Padre, provocando un pentecostés. Así como lo habla en el libro de Hechos, donde estaban todos unánimes. No importa que quizás de pronto estés en otra ciudad diferente a Cartagena. O en otra nación. Independientemente de donde estés, somos un mismo pueblo. De Jesucristo en la cabeza, y somos la iglesia, y nos unimos todos. Por eso levantamos un clamor en esta hora. Creyendo que la misericordia de Dios se extiende hacia esta humanidad. La misericordia de Dios se extiende. En el nombre de Jesús de Nazaret. Trayendo salvación al perdido, levantando al caído, Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Neutralizamos toda obra del enemigo. Neutralizamos todo lo que se ha levantado. En contra de cada persona, Dios mío. Padre celestial. Que se ha levantado, Dios, creyendo en una palabra. Pero el enemigo ha estado atacando con duda. El enemigo ha estado atacando con incredulidad. Con falta de fe. Empieza en esta hora a declarar. Que la sangre de Cristo cubre tu vida. Cubre tu casa. Cubre los tuyos. Neutralizamos toda brujería. Toda hechicería. Todo lo que se mueva en los aires. Todo lo que hace la guerra. Al plan, al propósito que Dios ha determinado para tu vida. Y para los tuyos. Así como, oh tú, amado Jesucristo, venciste. Nosotros, Señor, venceremos, Dios mío. En el nombre de Jesús te glorificamos, Dios. Dios, te exaltamos, oh rey de reyes. Amamos tu presencia, Dios. Porque sin tu presencia nada somos, Dios. Recibe la adoración, Dios, de tu pueblo, Dios. Que en esta hora rendimos y entregamos a ti, Dios. Porque sabemos, Padre Celestial, que tú eres el más hermoso. Tú eres el más precioso, Dios. Te exaltamos, amado Salvador. Gracias, Dios. Porque sabemos que este es un tiempo, Dios. Donde sabemos y tenemos la plena convicción que trae respuesta a nuestras vidas. Gracias, Dios. Amén y amén. Aleluya. Creemos que hay respuesta de parte de Dios. Vamos a estar leyendo la Escritura en esta maravillosa noche. Y la palabra del Señor habla en el libro de Lucas, su capítulo 2, versículo 41. Lo siguiente, Lucas, capítulo 2, versículo 41. Dice la Biblia, Iba su padre todos los años a Jerusalén, en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ello, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí la palabra del Señor habla un acontecimiento muy fuerte. Y es porque presenta a Jesucristo en su niñez. En el único pasaje bíblico que presenta a Jesucristo en su niñez, es en Lucas capítulo 2, versículo 41. Allí comienza una historia muy fuerte, porque podemos notar que dice la Biblia que María y José iban conforme a las costumbres de la fiesta. Y cuando hablamos de la palabra costumbre, la palabra costumbre significa algo rutinario, algo que siempre se hace. María y José iban a las costumbres. O sea, había una costumbre, había una costumbre en aquel tiempo, la costumbre de la fiesta de la Pascua. Cuando hablamos Pascua, nos dirigimos al Antiguo Testamento. Cuando Dios le habló a Moisés y le dijo que iba a traer liberación a través de él para su pueblo que estaba cautivo en Egipto. Dice la palabra de Dios que después de esta liberación iban a celebrar una Pascua y esa fiesta la iban a celebrar para hacer memoria de lo que Dios hizo, de cómo fue la salida del pueblo de Israel de Egipto. Según esta costumbre, María y José llevaron a Jesucristo a la fiesta de la Pascua porque seguían esta costumbre. Me imagino que María y José habían preparado al niño y le dijeron vamos para la fiesta de la Pascua. Hay una pregunta que yo puedo hacerme en esta hora de la noche. ¿Cuál es la costumbre que tú estás siguiendo? ¿Cuál es la rutina que tú estás siguiendo? Sabemos que ahora mismo hay un levantamiento tremendo. Podemos ver ahora mismo de que hay algo que está azotando el mundo completo. Hay algo que está trayendo dolor, está trayendo tristeza, está trayendo desesperación para muchos hogares. Pero lamentablemente estamos entrando en unas costumbres, estamos entrando en algo rutinario. ¿Cuál es la costumbre? Es que no estamos adaptando a lo que estamos viviendo. No estamos acostumbrando. Tú no te puedes acostumbrar a las circunstancias que tú estás pasando. Tú no te puedes acostumbrar al problema que tú estás pasando. Tú no te puedes acostumbrar a la dificultad que en este tiempo se está viviendo en el mundo entero. Porque a veces nosotros decimos tomamos el día, ya el día nosotros sabemos lo que vamos a hacer. Hay unos que de pronto están en su casa, otros van a la habitación, el otro sale al vecino, el otro llega hasta acá adelante, ya. Y entraron en unas costumbres. Déjame decirte algo que María y José llegaron a Jesucristo a esta costumbre. Cuando lo llevaron a las costumbres de la fiesta, dice la palabra del Señor que Jesucristo se perdió. Se perdió el maestro. María y José siguieron caminando, pero no se percataron de que Jesucristo no estaba a su lado. No se percataron de que Jesucristo no iba con ellos. Podemos pensar, vamos a analizar algo. ¿Cómo es posible un muchacho que tiene 12 años, cómo mamá y papá van a seguir caminando y el muchacho va por otra parte y ellos caminando por otro lugar y no se percataron que Jesucristo se desperdió. No se percataron que Jesucristo lo habían dejado. ¿Será que en esta hora de la noche estoy hablando con personas que de pronto van caminando por un lugar, van avanzando por un lugar y están pensando que Jesucristo está con ellos y hace rato que dejaron a Jesucristo a un lado? ¿Será que estoy hablando con personas de pronto en esta maravillosa noche con personas que quizá en su creencia, en su cultura, en su costumbre están pensando que Jesucristo está con ellos pero de verdad que lo dejaron, lo dejaron en un odio, lo dejaron en una discusión, dejaron a Jesucristo en una costumbre, dejaron a Jesucristo en algo rutinario, quizá lo dejaste en una palabra deshonesta que dijiste a alguien, quizá dejaste a Jesús en el baño, quizá dejaste a Jesús cuando miraste lo que no tenías que mirar, cuando deseaste lo que no tenías que desear. ¿A dónde tú dejaste a Jesús? ¿Dónde está Jesús en este tiempo? Algo que yo siempre me he ido diciendo y es que hay personas que simplemente se acuerdan de Dios cuando tienen problemas, solamente se acuerdan de Dios cuando tienen dificultad, María y José lo llevaron a unas costumbres, María y José lo llevaron a una fiesta rutinaria, lo llevaron a su costumbre, pero a Jesucristo no le gustó la costumbre, duro la palabra, es muy fuerte lo que te estoy enseñando en esta noche, es muy poderoso lo que te estoy hablando en esta hora, lo llevaron a la fiesta de la Paco y Jesucristo se perdió. ¿A qué lugar tú has llevado a Jesús? ¿Dónde tú tienes Jesús en este momento? ¿Qué es lo que está pasando contigo en este momento? ¿Será que tú lo único que quieres es que Dios resuelva lo que está pasando y ya para olvidarte de Él? Algo estaba aconteciendo, dice la Biblia, que ellos siguieron caminando, no se percataron, siento a Dios en esta hora, no se percataron de que Jesucristo no estaba con ellos, siguieron caminando. Amén, amén, así es. Sabemos que la costumbre, como bien lo aclaraba el pastor, es algo rutinario, algo que por lo cual se repite de un día a otro, de un momento a otro. Así es. Ahora, viendo esta actividad a la cual ellos iban y era la fiesta de la Pascua, no era algo malo a lo que ellos iban porque realmente estaban como, estaban celebrando algo bíblico, estaban celebrando la liberación del pueblo de Dios, estaban celebrando aquella mano poderosa que los sacó de esclavitud de Egipto. Pero ahora, ese no era el problema, el problema era que la costumbre había desenfocado a los padres de Jesús. La costumbre había hecho que María y José tuvieran su mirada en otra cosa, menos en Jesús. Yo me imagino que cuando subieron a esta fiesta, porque cuando hablamos de fiesta, me imagino que habían jornadas especiales, estaba el baile, estaba la comida, se movía el comercio, me imagino que cuando iban subiendo a Jerusalén a celebrar la Pascua, empezaron a ver quizás las hermosas flores, los hermosos cabritos, empezaron a ver la danza, empezaron a ver los panderos, pero no se estaban dando cuenta que estaban entretenidos en lo que no era lo primordial, lo primordial era Jesús. Ahora, tremendo descuido, porque cuando hablamos de padre y hablamos de madre, una de las cosas en las cuales estamos pendientes es cuando salimos y esos nuestros hijos, qué duro tener que María desenfocarse y descuidar lo primordial. Ahora, yo te hago una pregunta, ¿cuál ha sido la costumbre que tú has estado siguiendo? Que quizás te han hecho desviar tu mirada del principal que se llama Cristo Jesús de Nazaret. Sabemos que hay muchas personas que tienen su mirada en algo rutinario como la circunstancia, porque la circunstancia es algo que todos vivimos. Hay muchas personas que están padeciendo hambre, hay otros que están en enfermedad, hay otros que se sienten en opresión. Esas son circunstancias, muchas veces llega el dolor a tu casa, muchas veces te ha visitado la preocupación, pero las circunstancias van y vienen, pero el que permanece fiel se llama Cristo Jesús de Nazaret. No te puedes desenfocar. Las circunstancias que están viviendo ahora, no permitas que te desenfoquen, no permitas que hagan que tu mirada se quite del Rey de Reyes y Señor de Señores y estén puestas en algo que simplemente va a ser pasajero. Yo te hago una pregunta, ¿cuál es tu costumbre? Tal vez tu costumbre es quizás levantarte, beberte el café, salir a trabajar, aunque ahora muchos no salen, pero se descuidan del primero que se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, Jesucristo, siendo un niño, Él estaba en la fiesta, pero más que celebrar, Él estaba ahí en el templo y en el templo compartiendo la ley, compartiendo la palabra. Él sí sabía y Él sí comprendía a qué se iba esta fiesta y era dar honra al que merece honra, mientras que María y José estaban entretenidos en lo que no era. Yo te hago una pregunta, ¿qué te ha entretenido? ¿Qué te ha sacado del propósito de Dios? ¿Qué te ha hecho olvidar de la presencia de Dios? De pronto tú dices que son mis hijos, de pronto tú dices que son problemas, de pronto tú dices no, es que realmente lo que estoy viviendo yo siento que me ha desenfocado, pero te hago una pregunta, ¿dónde dejaste a Jesús? ¿En qué momento lo dejaste? María y José no se dieron cuenta, hay personas que dicen yo soy hijo de Dios, hay personas que dicen es que yo amo a Dios, hay personas que dicen es que todos somos hijos de Dios, pero no se han dado cuenta que a causa de un descuido lo dejaron desde hace rato y están avanzando solos, por eso siente que se ahogan, por eso siente que se están muriendo en un vaso de agua, ¿por qué? Porque descuidaron a Jesús, cuando tú tienes a Jesús en primer lugar, cuando tu mirada está puesta en Jesús, una de las evidencias es que tú estás confiado y es que tú estás tranquilo, porque sientes que el poderoso de Israel está contigo para defenderte y para ayudarte. Amén, gloria a Dios, de verdad que es una pregunta muy fuerte que te estamos haciendo, ¿dónde lo dejaste? ¿dónde dejaste el maestro? ¿en qué costumbre lo dejaste? ¿en qué costumbre de pronto tú entraste y a Jesucristo no le gustó lo que estaba pasando y se fue? María y José no es que estamos señalándolo a ellos, no es que estamos hablando mal de ellos, no es que estamos diciendo lo contrario, ellos estaban haciendo algo bíblico, ellos estaban llevando a Jesucristo a una fiesta, la palabra fiesta significa Pascua y la palabra Pascua significa fiesta, dando a entender que a Jesucristo lo llevaron a la fiesta de la fiesta, pero se perdió. ¿qué cosa cuando tú crees que tú estás haciendo algo bien y a Jesucristo no le gusta? Amén, amén. ¿qué cosa cuando tú crees que tú estás haciendo las cosas bien, pero no consultaste a Dios, pensaste que estaba bien, ahora Jesucristo se fue, Jesucristo se fue, se fue eso, se cogió a su lado y ellos siguieron por otra parte y no se dieron cuenta que Jesucristo no estaba con ellos, qué fuerte, yo que tengo una niña de cinco años, cuando yo salgo con la niña yo la tengo agarrada, ¿sabes por qué la tengo agarrada? Porque tengo, tengo temor de que la niña se suelte y se vaya a perder, si tú tienes tanto cuidado con un hijo, que desde que nace tienes cuidado de que no se vaya a caer de la cama, tienes cuidado que de pronto no le vaya a pasar absolutamente nada, tú ves que hasta te devela en la noche para que el niño no se caiga o la niña no se caiga, que si un mosquito lo pico, tú mejor quieres que el mosquito te pique a ti y si estás llorando tú mejor quieres llorar tú, que cuando le pones la primera inyección tú crees que la inyección te la pongan a ti, que si de repente el médico hace algo quiere que te lo hagan a ti y tú sientes un dolor por ese hijo y una desesperación por el hijo, imagínate María y José, cómo se le perdió Jesús, la Biblia declara puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, aunque duela, si ellos no se percataron de que Jesucristo no estaba fue porque no tenían la mirada puesta en el momento en él, él se le perdió, será que estamos en esa condición en este tiempo, será que no estamos desenfocando, será que estamos pensando en otra cosa, siempre he dicho que hay gente que lo que están esperando que el gobierno le diga algo, que el gobierno diga algo a su favor, que está diciendo Dios de nosotros, María y José estaban tan acostumbrados, tan acostumbrados, dijeron desde que tenga 12 años el muchacho lo vamos a llevar a la costumbre de la fiesta, y si hablo de la palabra 12, estábamos hablando ya de que María y José tenían 12 años conociendo a Jesús, 12 años tratando con él, 12 años visualizando su comportamiento, porque uno como padre, uno sabe el carácter del hijo y ellos sabían, ellos conocían al maestro, ya sabían quién era, pero lo llevaron a una fiesta y Jesucristo no quería estar ahí, no quería estar en una costumbre, cuál es tu costumbre, te levantaste, no oraste, te levantaste, te acostaste y seguiste igual, cuál es tu costumbre, cuál es la rutina que tú estás llevando en esta cuarentena, cuál es la rutina que tú tienes, pastora. Amén, así es. Y ahora empezamos a ver a María y a José en desesperación. Así es. Entraron en desesperación, entraron en un pánico, empezaron a darse cuenta que su hijo no estaba con ellos. Ahora, imagínate a María y a José, dice que empezaban a buscar entre parientes, entre conocidos, usted que es madre y usted que es padre, usted sabe lo que significa perder a un hijo. Es difícil usted saber que usted tenía a su hijo en un lugar y ya no está. empezamos a reportar a la policía, empezamos a buscar, empezamos a llamar. Es desesperante para un padre perder a un hijo. Ahora, por eso yo hablaba al comienzo que cuando alguien tiene realmente su mirada en Jesús, cuando alguien realmente hace la voluntad de Él, está confiado y está tranquilo. Ahora, vemos a muchas personas que diariamente están en desesperación hasta tal punto que muchos necesitan una medicina para poder dormir. Otros quizás necesitan de pronto ver o escuchar cierta música para estar en tranquilidad. Otros diariamente andan de un lado para otro, dicen, es que no hay empleo, es que esto, es que todo lo otro, es que el hijo se me ha levantado, es que entró la infidelidad a mi hogar y usted ve a la gente corriendo, desesperado, con las manos en la cabeza. Hay otros que dicen, ¿para qué nací? Si siento que lo que estoy viviendo es desesperante. Hay otros que dicen, yo no sé qué me espera mañana y no pueden dormir y es una zozobra en medio de su vida y aún así se atreven a decir, soy hijo de Dios y aún así se atreven a decir, tengo la mirada puesta en Jesús. Yo te hago una pregunta, cuando tú tienes realmente la mirada en Cristo Jesús, esa debe ser la actitud, no, María y José entraron en desesperación a causa de un descuido. Cuando tú descuidas tu relación con Dios, cuando tú descuidas esa unión que tienes que tener con el Padre, cuando tú descuidas esa búsqueda, de pronto tú dirás, pastora, ¿pero cómo yo lo busco? En oración, meditando la palabra, adorándole, exaltándole, pero de pronto lo has descuidado porque estás pendiente quizás más a la televisión, estás pendiente más quizás al problema del vecino y te has desenfocado y has descuidado lo primordial, entonces por eso es que empiezan a venir los problemas, por eso es que se empiezan a levantar tormentas y hay personas que dicen no has salido de una cuando ya he entrado en la otra, ¿pero por qué? Porque te has desenfocado, pero de pronto tú dirás, pastora, pero es que yo tengo la mirada en Dios, yo trato de serle fiel a Dios, estoy pasando tremendas circunstancias, ahora, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien y por eso estamos tranquilos. María y José entraron en desesperación por un tremendo descuido. Una de las cosas que puede destruir la vida de un hijo de Dios es cuando se descuida, ¿sabes por qué? Porque por un descuido muchas personas al cruzar una carretera, si hablamos de lo cotidiano, han perdido la vida, por un descuido muchos trabajando se han quizás cortado una mano en medio de grandes fábricas por un descuido, ahora, lo único que tú tienes que tener presente es tratar de mantener tu mirada en Jesús, cuando te desenfoca por el chisme, cuando te desenfoca por la murmuración y quitas tu mirada del Señor, empieza la desesperación. Ahora, aún dentro de las iglesias, empezamos muchas veces y tenemos aún la Biblia, hablamos de Dios, predicamos de Dios, pero estamos en desesperación. ¿Qué está pasando? ¿Realmente tienes la mirada en Cristo Jesús? Aleluya, te desenfocaste y es muy fuerte decir que perdiste el enfoque de lo que verdaderamente Dios quería hacer, pero es duro también reconocerlo porque hay gente que no le gusta reconocerlo y podemos ver que María y José anduvieron camino de tres días, tres días, tres días, o sea, hay que pensar un muchacho de 12 años, tres días, ¿por qué le cambiaba de ropa? Tres días buscando al Maestro. Dice la palabra que lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Dando a entender algo, ellos dijeron, bueno, vamos a buscarlo donde los primos, vamos a buscarlo donde la persona ha llegado a donde los vecinos, pero Jesucristo no estaba ahí. Qué duro cuando tú vas a buscar una oración, escuchen claro, vas a buscar una oración donde alguien y que tú crees que esa persona te va de una palabra y esa persona lo que te trae tres y cinco piedras en la mano, o qué duro es cuando viceversa que hay personas que van donde ti a buscar una palabra, pero tú estás más mal que el diablo, tú estás mal delante de Dios. Hace rato que Jesucristo se te perdió. ¿Qué tú puedes dar? Hay gente que están esperando que tú le des una palabra. Hay gente que están esperando que tú le digas algo, pero ¿qué tú le puedes dar si tú estás vacío, si tú estás como la vaca de nena que en vez de leche da pena, ¿qué tú puedes darle? María y José lo andaban buscando. Quizá la gente decía wow, tremendo ejemplo en todo. Ojo, no estamos criticando, tomo en una palabra muy fuerte, tremendo mamá y papá, pero ellos lo estaban buscando porque ellos comprendieron que él se la había perdido. ¿Será que nos levantamos y tomamos el ejemplo de María y José y tomamos ese ejemplo de levantarnos y buscarlo y no nos creernos como que si nosotros somos los mejores? Porque lamentablemente a veces parecemos como que tenemos el pecho que lo que parece es un cangrejo zumbá. Cangrejo zumbá, un cangrejo que se ve en Dominicana que siempre anda con el pechito para adelante. Hay gente que tú lo ves que está mal. Hay gente que tú lo ves y tú lo ves como una apariencia como que están vivos. Déjame decirte claro, María y José reconocieron, necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús. La doctora hace goza. Necesitamos a Jesús. Voy a buscarlo. Comenzaron a buscarlo. Ellos entendían. Vamos a buscarlo. Esto tiene que pasar, pueblo. Pero si tú lo encuentras y que yo sé que lo va a encontrar, tiene que quedarte con él. No puede dejar que se te pierda. No puede llevarlo a tanta cultura, a tanta costumbre. Nosotros tenemos cultura cada uno de nosotros. Quizá tú eres colombiano, chileno, puertorriqueño, dominicano. Y yo vuelvo y repito como dominicano, tengo mi cultura. Tengo comidas que me gustan. Los peruanos tienen su comida. Para ellos son las mejores. Los ecuatorianos los mejores con su comida. Cada quien defiende su cultura y defiende su costumbre. Pero ¿cuál es la costumbre de Dios para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? María y José querían llevarlo a él a la costumbre. Pero Jesucristo no se va a adaptar a la costumbre de nosotros. Es fuerte la palabra, pero tú tienes que entenderla. María y José comenzaron a buscarlo porque ellos entendieron necesitamos a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Lo dejamos. Tuvieron camino de tres días buscándolo. Entonces puedo hacerte una pregunta en esta hora. ¿Qué tiempo hace que Jesucristo se te perdió? ¿Qué tiempo hace que lo dejaste? ¿Y en qué cultura o en qué costumbre lo dejaste? ¿Dónde dejaste al maestro? ¿Dónde se te olvidó y tú pensaste y caminaste y pensaste que estaba con él pero él no estaba ahí? ¿Qué bueno decir hoy gloria a Dios y mañana ya no decimos gloria a Dios? ¿Qué bueno decir bueno yo estoy cumpliendo con Dios cuando verdaderamente a Dios no le está agradando lo que tú estás haciendo? Porque para María y José lo estaban haciendo bien pero a Dios no le estaba agradando lo que estaba pasando. Dice la palabra de Dios que ellos lo buscaron y ¿saben dónde lo encontraron? Lo encontraron en Jerusalén. Cuando hablamos de la palabra Jerusalén la palabra Jerusalén significa territorio o lugar de paz. Territorio o lugar de paz. Jesucristo no está donde hay contienda. Jesucristo no está donde hay odio donde hay crítica. Jesucristo está en el territorio de paz. Yo miraba una estadística en vez de cambiar la estadística fue subiendo. En este tiempo como hay cuarentena cuántos hombres maltratando a sus mujeres cuántos hombres golpeando cuántos hombres hablándole mal a los hijos porque es muy fácil de pronto estar en la calle un día entero pero ahora tienes que estar en tu casa aguantando a ese muchacho que te pegue en la cabeza aguantando a ese muchacho y tú no estabas acostumbrado a eso simplemente decía que era papá y que era mamá y ahora tiene que estar ahí cuánto maltrato infantil hay en este tiempo tenía que cambiar las cosas tenía Dios que dar un giro pero muchas veces decimos que somos cristianos muchas veces decimos que tenemos a Dios pero se nos ha perdido Jesús ¿dónde lo dejaste? ¿dónde dejaste a Jesús para poder seguir para poder algo muy fuerte cuando hablamos de costumbre a veces nos encontramos con personas que dicen yo sigo a Jesús yo amo a Jesús pero él me tiene que aceptar así como soy yo nací así y me quedo así yo no me lo pido a nadie yo no le pido perdón a nadie y creen que Dios tiene que añadirse o sujetarse a su voluntad a su pensamiento y a su manera de vivir ok cuando Dios te hace un llamado para salvación para cambiarte y transformarte él te llama tal cual como eres pero muchas veces perdemos el enfoque porque estamos centralizados es en nosotros y no nos damos cuenta que el perfecto se llama Dios y que estamos en un camino de perfección y que las cosas se hacen es como él quiere no como tú quieras a veces hay personas luchando con falta de perdón con resentimiento con su carácter y dicen no pero es que yo soy así nuevamente te lo repito no es que tú seas así es que Dios quiere cambiarte y transformarte pero como te mantengas en esa costumbre a veces la costumbre es tan grande que tú dices que yo soy así porque mi mamá era así yo soy así porque mi abuela era así y nosotros somos los apellidos tal pero esto no se trata de la costumbre que tú traigas esto se trata de que tú tienes que dejarte cambiar y transformar y que las cosas son a la manera de Dios y no a tu manera entonces cuando tú entiendes esto tú tienes realmente un enfoque directamente en Dios porque Él es quien nos moldea Él es quien nos transforma cuál ha sido tu costumbre por años cuál ha sido tu creencia por años esto se trata es de dejarnos guiar por lo que realmente Él quiere la voluntad de Dios es agradable la voluntad de Dios es perfecta realmente tú estás haciendo la voluntad de Dios porque cuando no estamos en su voluntad perfecta entonces cuando empezamos a atribularnos empezamos a preocuparnos y empezamos a llevar una vida realmente que quizás nadie quisiera vivir ahora te quiero decir algo si Jesucristo se encontraba en Jerusalén lugar de paz yo te hago una pregunta ¿será que en tu casa hay paz? ¿será que tú sientes paz en tu corazón? ¿realmente tú transmites paz a otro? porque hay personas que dicen yo tengo a Dios pero cuando llegan a un lugar causan un caos a veces dicen ahí viene Julanita le cierran la puerta no hablen porque llega tal porque desde que llegas causando problemas ¿será que Jesucristo tú lo estás siguiendo en esa condición? la evidencia de que tienes tu mirada puesta en Jesús es que tú vives en paz y transmites paz a otro porque de lo que tienes eso es lo que tú puedes dar eso es muy fuerte muy fuerte porque miren es cierto hay personas que dicen mi carácter es así y Dios me acepta así es el problema Dios te acepta así pero Dios quiere cambiar ese carácter entonces decimos es que Dios sabe como soy yo Dios sabe como tú eres por eso que te está llamando porque Él sabe como tú eres entonces si Él sabe como tú eres tú tienes ahora que dejar que Él haga lo que Él quiere hacer contigo ahí es que entra el detalle es que muchas veces no dejamos que Dios haga lo que Él quiere hacer entonces como no dejamos que Dios haga lo que Él quiere hacer Jesucristo no metemos nosotros en la cultura en la costumbre y Jesucristo se va no deja bueno sigue vete por tu lado que yo voy a coger mío entonces hay gente que están así están por un lado y Dios está por otro lado no, esta palabra no gusta ellos van caminando y piensan que Jesús está con ellos y hace rato que dejaron a Jesús ellos están hablando hay predicadores que están hablando que creen que Jesús está con ellos y Jesucristo no está con ellos que fuerte la palabra la palabra de Dios habla en el libro de Ecclesiate perdón Ezequiel capítulo 13 vino a mi palabra de Jehová diciendo hijo de hombre profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y día lo que profetizan de su propio corazón oí palabra de Jehová hay de los profetas insensatos que andan en po de su propio espíritu y nada han visto como zorren los desiertos fueron tu profetas vieron vanidad y adivinación mentirosa dicen ha dicho Jehová y Jehová no lo envió y con todo esperan que Dios confirme la palabra de ellos dando a entender que hablaron declararon pero Dios no estaba entonces que es lo que está pasando donde dejaste a Jesús vamos a ponernos a pensar en esta maravillosa noche donde tu dejaste a Jesús en que momento fue que se te perdió en que momento fue que lo dejaste en una en una costumbre que costumbre tu has estado siguiendo repito hay personas que dicen yo soy así a mi no me cambia nadie es que mi abuela mi papá mi tío esto fue lo que me enseñaron Dios te cambia Dios te transforma Cristo quiere hacer algo poderoso contigo donde estaba Jesús en los negocios de su padre pastor pero María y José no eran su padre ok claro eso lo entendemos no vamos a entrar en doctrina tranquilo respiren que el aire es gratis no quiero sofocarte en esta noche te estoy diciendo que estaba en los negocios de su padre eso lo dijo Jesús en los negocios de mi padre me es necesario estar pero pero maestro Jesús José lo que es un pobre campintero no no en los negocios de mi padre me es necesario estar dando a entender ustedes me trajeron a una costumbre y yo no estoy en eso Jesucristo no está para adaptarse a lo que tú quieres él no está para adaptarse a tu forma de ser a tu boquetrapo él no está él no está en eso él se va pero maestro no él se va él no está acostumbrado a eso nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a la costumbre de Dios nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a lo que Dios quiere hacer ¿por qué tú crees que hay personas que a veces quieren tomar el puesto de Dios y Dios está usando a alguien y comienzan a decir y a este Dios lo está usando porque eso fue lo que pasó con David que lo que fue que pasó con David que David era conforme al corazón de Dios pero anteriormente la gente venía con una crítica y una murmuración ¿por qué? porque sabemos la batalla que tuvo David David fue aquel hombre que miró lo que no era de él se sentó a chequear lo suyo y dijo wow tremendo tráiganme esa ampal para acá corran que me la traigan y después Dios decía que este hombre tenía el corazón conforme pero un hombre que se humillaba que reconocía sabía quién era Dios escribió el salmo 23 Jehová y mi pastor nada me faltará escribe el salmo 120 127 121 alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová de Dios dando a entender yo reconozco yo sé quién es Dios no te estoy diciendo que peque no te estoy diciendo que haga lo malo te estoy diciendo que te levante te estoy diciendo que a dónde dejaste al maestro te estoy hablando en esta hora qué es lo que fue qué pasó dónde lo dejaste porque independientemente que la gente te estén atacando que la gente diga que no se puede vengo a decirte en esta noche que sí se puede aunque tú de pronto hayas caído yo creo en un levantamiento aunque de pronto se te perdió yo creo que tú puedes encontrarlo en esta noche yo creo que tú puedes decir encontré a Jesús aunque de pronto porque a veces estamos poniendo la mirada en pastores estamos poniendo la mirada en predicadores es que tal y tal persona falló Jesucristo no falla el hombre puede fallar pero Jesucristo no falla el hombre puede cometer un error pero Jesucristo nunca va a cometer un error el hombre de pronto te puede dejar pero Jesucristo no te va a dejar pastor pero usted está diciendo ahora mismo que dejó a María José no porque María José estaba en la costumbre él estaba donde él tenía que estar él siempre va a estar donde él tiene que estar en el puesto como Dios él es Dios alguien me está entendiendo por favor en esta noche te estoy hablando claro te estoy diciendo que tú tienes que entrar al nivel donde Dios quiere llevarte no tú llevar a Dios donde tú quieres que él esté Dios siempre va a estar en el mismo lugar en el lugar que él está ahí está Dios ahí 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 ellos lo llevaron chequeó el ambiente esto no es mío espérate que esto no es mío voy para la iglesia ahora voy para la iglesia voy para la iglesia vayan compartiendo por favor vayan compartiendo que siento gloria en esta noche miren a veces nosotros en la iglesia entrábamos en costumbre los salmistas venían una hora de alabanza tuve aquella iglesia enseñanza corta se acabó y ya se acabó porque ya voy a predicar pero no le estaban dando chance al Espíritu Santo no era mi caso gloria a Dios no era el caso de la iglesia roca firme pero no se le estaba dando chance al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo de Dios haga lo que quiere hacer haga lo que él quería hacer entonces estamos hablando en esta hora de que Dios ha tomado su momento su tiempo y nos está alineando a la manera que él quiere que nosotros andemos vamos a dejar que Dios haga lo que quiere hacer cuántas críticas no había cuántas señalaciones gente que señalaban que decía esto no es de Dios sin Dios o sea sin ellos se dio juzgando a otra persona yo soy de los que creo que el caso es que tú comienzas a creer cuando tú comienzas a ver que las cosas están pasando en tu vida tú comienzas a creer cuando las cosas comienzan a pasar en tu vida o comienzan a pasar con un familiar tuyo yo me acuerdo que yo veo muchas liberaciones veía muchas liberaciones y en este tiempo seguimos viendo a Dios obrando en liberación hay gente que tú le subió un video de liberación y decían yo no creo en eso tú no creas hasta que no pase contigo tú no creas hasta que tú no lo veas con tus propios ojos entonces lo que te quiero dejar dicho es que hay muchas razones para tú entender en esta maravillosa noche que a dónde tú dejaste a Jesús lo dejaste en una murmuración lo dejaste en un chisme lo dejaste en una crítica lo dejaste hablando mal de alguien ¿dónde lo dejaste? pastora extra pastora porque siento cantera amén así es y cuando hablamos de levantamiento esto no se trata de levantarnos de una manera emocionalista o porque realmente hay un problema y tengo que hacerlo no esto se trata de un levantamiento es una determinación es tiempo de que te levantes pase lo que pase usted tiene que tener su mirada en Cristo Jesús pero cómo me puedo levantar en este estado en que estoy pero cómo me puedo levantar con este carácter que tengo pastora pero cómo me puedo levantar en medio de esta circunstancia esto no se trata de que tú mires alrededor o mires a otro que si se levantó no se levantó esto se trata de que hoy tomes una determinación de levantarte retoma hay muchas personas con grandes ministerios y muchas personas aunque nos están viendo con grandes talentos saben para qué Dios los ha llamado pero quizás se quedaron ahí tranquilos con una botella de alcohol quizás se quedaron ahí estancados por la droga tal vez se quedaron estancados por la promiscuidad tal vez se quedaron estancados quizás de pronto por su lengua porque de pronto son muy rápidos para hablar y dicen no 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 pero es que yo así no le puedo servir a Dios pero te quiero decir algo independientemente cuál sea tu condición Dios está dispuesto para levantarte ahora yo te pregunto tú estás dispuesto para levantarte lo único que se necesita para un levantamiento es una disposición así que es una noche para que tú te levantes para que empieces a reflexionar y no te quedes en el pasado no te quedes en donde dejaste a Jesús sino que es tiempo de retomar tu posición como hijo de Dios ahora los que están a tu alrededor tu familia tus vecinos aún en el trabajo necesitan a alguien que se levante con poder y gloria necesitan a alguien que diga hasta hoy hasta hoy esta circunstancia hasta hoy esta condición aún antes de que entremos quizás en este asunto de la pandemia muchas personas jugando al ser cristiano que hoy sí que mañana no que hoy sí me levanto que mañana sí oro hoy sí oro hoy sí predico no esto no se trata de un doble ánimo esto se trata de estar en pie de guerra pero hay gente que había que rogarle para que vayan a la iglesia tú tenías que ir a rogarle para que ellos vayan ven a la iglesia hoy no ven a la iglesia oye pero se te perdió Jesús reconoce lo que necesita de Jesús o sea reconoce lo que verdaderamente que tienes que adaptar a lo que Dios quiere hacer reconoce Dios tenía que apretarte el tornillo reconoce lo ahora que necesita de Jesús había gente que tú tenías que decirle los miércoles mira hoy es miércoles de doctrina no me gusta la doctrina oye viene la liberación no me gusta pero ven acá porque es lo que tú quieres entonces Dios tenía que agarrarte y torcerte para que tú veas quién es Dios tus mensajes no gustan para todas bueno siga para todas siga para todas amén 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 es duro es tremendo pero realmente Dios al hijo que ama disciplina así que levántate tus hijos necesitan una madre que se levante tremendamente en Dios padre que me estás oyendo necesitan a un hombre que se levante con poder con gloria Dios está levantando una generación en fuego en poder y en unción que esta circunstancia que todos estamos atravesando que las naciones están atravesando sea para impulsarnos sea para impulsarnos sea para promovernos esto va a ser pasajero estamos declarando que esto llegará un momento esta pandemia de COVID-19 porque muchos virus han llegado el virus como el ébora de repente también un tiempo se apareció el sida todavía sigue estando eso va y viene pero Dios permanece siempre fiel la palabra de Dios permanece siempre fiel por eso no te puedes desenfocar hay muchas personas que ven durante todo este tiempo ahora en este momento de crisis usted lo ve con un desánimo tremendo al contrario es hora de levantarte toma la palabra levanta tu altar de oración coge a tus hijos aún llama a tus vecinos ven vamos a adorar vamos a orar vamos a aclamar en que tienes tu mirada será que vas a seguir en la misma condición Dios no te quiere ver así es una noche para que te humille delante de Dios y diga Señor hoy vuelvo a ti y quiero levantarme con poder y gloria aleluya eso así creemos en el levantamiento creemos en el levantamiento vamos a buscar a Jesús vamos a buscarlo María José ellos entendieron nunca más vamos a descuidarlo nunca más vamos a volver a llevar a este muchacho a una costumbre a este muchacho no le gusta eso y ellos se adaptaron a lo que Dios quería hacer ellos se adaptaron al mover de Dios sobrenatural en la vida de ellos ellos comprendieron en un tiempo lo dejamos pero no lo vamos a dejar por eso es que vemos a María después en la pie de la cruz allí estaba esta mujer por eso fue que una de las siete palabras Jesucristo le dijo claro madre es ahí tu hijo hijo es ahí tu madre podemos notar algo y es que es tan fuerte yo soy muy claro a mí me gusta ser claro yo siempre lo he dicho yo soy claro es tan fuerte esto que ya este año no van a crucificar a Jesús no lo van a crucificar pastor como así hay una pandemia no va a venir un hombre disfrazado ahí diciendo que él es Cristo y no lo van a crucificar ¿por qué? porque era una costumbre vamos a analizar todo esto analicemos por favor analicemos era una costumbre y al maestro no le gusta la costumbre queremos llevar el evangelio a nuestra manera no a la manera de Dios queremos estar atacando personas y queremos vivir creyendo que somos los perfectos y no entendemos que el perfecto es Dios por eso siempre cuando me hacen preguntas y me hablan de personas ¿qué te opinas de tal y tal persona? yo no tengo que opinar nada de nadie el único que puede opinar de alguien se llama Dios el único que puede juzgarte se llama Dios el único que puede señalarte se llama Dios entonces a veces nosotros juzgamos a ser Dios juzgamos juzgamos nosotros que nosotros no creemos Dios ahorita la persona no me agrada porque Dios no está con él y tú eres Dios vos que chancleta tú estás diciendo que Dios no está con él porque a veces tú crees que Dios no está con esa persona y hace rato que Dios está ahí metido en la vida de esa persona y hace rato que fue que Jesucristo se te perdió a ti y Dios está con esa persona que tú estás diciendo que Dios no está con él que esa es la característica humana por eso es que Dios está permitiendo todo lo que está aconteciendo en este tiempo ¿por qué? porque no nos alineamos al plan de Dios vamos a alinearnos a lo que Dios quiere hacer repito había una costumbre la costumbre en este tiempo jueves santo viernes santo sábado santo domingo santo como usted quiera entenderlo y lo iban a crucificar el tercer día se iba a levantar y ya no ya todos los años es lo mismo todos los años no me no no me venga con eso paró Dios Dios sigue siendo el mismo Dios sigue siendo Dios entonces vamos a alinearnos a lo que dice la palabra de Dios si ha perdido vamos a buscarlo donde dejarte a Jesús esta palabra es muy fuerte yo sé que es que duro es duro pero donde lo dejaste en que costumbre dejaste al maestro entonces viene otra costumbre en diciembre le prenden la velita al niño Jesús en diciembre viene como es que le llaman lo que hacen aquí con los niños los regalos el niño Dios es que el niño Dios que el asunto de 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 mancianito como que le dicen hombre cuando la novena la novena viene la novena y están con los niñitos imagínate son son costumbres son costumbres pero nunca hemos preguntado será que en esa costumbre está Dios será que en esa costumbre Jesucristo está metido y nosotros seguimos la costumbre entonces Dios te está llamando es fuerte la palabra es fuerte pero hay que decirla por favor hay que hablarla claro será que en esa costumbre está Jesucristo hacemos cosas por costumbre por eso es que hay personas que en la puerta de su casa ponen un asunto de sábila porque es costumbre será que Dios está en esa costumbre es que no te me pare así a las doce del mediodía porque eso trae mala suerte eso es costumbre y Dios no está en la costumbre vamos a levantarnos pueblo de Dios vamos a levantarnos donde dejaste a Jesús a que la brujita que el tintirilimba noviembre que el niño tocó la puerta que vamos a disfrazarlo que no que la macarita de este entonces donde está Jesús será que a Jesucristo le gusta eso tú no te has preguntado verdaderamente será que Jesús le está gustando lo que yo estoy haciendo María José nos hicieron esa pregunta y por eso Jesús se le perdió capítulo 2 versículo 41 hasta el 47 del libro de Lucas usted puede encontrar esto que estamos hablando en esta noche Jesucristo se perdió y es bueno que tú le hagas la pregunta a la persona que está a tu lado será que Jesucristo se te perdió por tu forma por tu carácter porque a veces somos egocéntricos será que al tú ser tan egocéntrico tan egocéntrica Jesucristo se te ha perdido se te ha perdido Jesús donde lo dejaste vamos a orar vamos a orar muy fuerte muy fuerte vamos a con tu petición en esta hora creo en el ministerio que tú tienes creo en lo que Dios está haciendo aleluya vamos a orar vamos a orar padre gracias señor en el nombre de Jesús padre gracias señor por tu poder gracias por tu gloria gracias señor porque en esta noche gracias Espíritu Santo de Dios tú has traído palabra para nuestras vidas Espíritu de Dios y tu palabra Dios que es viva tu palabra que es eficaz señor sabemos que ella ha penetrado a lo más profundo de los corazones aleluya y tu palabra señor ella cumplirá el efecto por el cual ha sido dada Dios mío oramos Dios mío en esta noche por un levantamiento Dios aquellas personas que quizás por mucho tiempo se mantuvieron en costumbres y costumbres padre pero como evidencia de esto seguían en la misma condición porque la costumbre estanca la costumbre te mantiene en el mismo problema padre pero creemos señor que en esta noche tú vienes levantando grandes ministerios señor en aquellas personas padre celestial que quizás por mucho tiempo te voltearon su mirada y se descuidaron Dios pero creemos señor que hoy estás dando otra oportunidad porque mientras haya vida hay esperanza así que en esta noche yo creo que es tiempo de que tú te humilles ahí donde estás que tú le digas señor perdóname quizás en mi concepto yo pensé que estaba bien por algo el salmista David le dijo a Dios examíname y mira si en mí hay caminos de perversidad porque quizás a simple vista o bajo tu opinión pensaste que estabas haciendo las cosas bien pero dile señor perdóname límpiame con tu sangre hoy me levanto Dios porque yo sé que hay unos hijos que dependen de mí yo sé que hay una familia que necesita un hombre una mujer que se levante en esta noche en determinación es tiempo de que tú pongas tu mirada en el rey que es rey ese señor de señores es tiempo de que quites esa mirada de esa circunstancia de ese problema en el nombre de Jesús de Nazaret hoy Dios te viene levantando de una manera sobrenatural así como Él levantó a un Pedro así como Él levantó a un Pablo lo cambió lo transformó yo creo que en esta noche Él hace una obra sobrenatural Él te ministra Espíritu Santo de Dios empieza a ministrar mira cada persona que está conectándose señora padre empieza a ministrar empieza a tocar empieza a quebrantar señora en el nombre de Jesús creímos que en esta noche señora tú vienes trayendo sanidad a los enfermos tú vienes trayendo libertad a los cautivos padre celestial viene restaurando señora aquello que aparentemente tú dabas por perdido hoy Dios viene retribuyendo en el nombre de Jesús de Nazaredes tú que quizás no veías una salida empieza a declarar en fe hay una salida en el nombre de Jesús en medio de la oscuridad la luz de Cristo llega y empieza a dispersar aquello que te hacía ver todo oscuro aquello que no te permitía ver tu milagro porque tienes tu milagro frente a ti pero quizás esa circunstancia te ha enseguecido en el nombre de Jesús declaramos que hoy se levantan hombres y mujeres con una fe tremenda en Dios en el nombre de tu hijo amado Jesucristo y cuando hablamos de levantamiento aún quizás ese hijo que sientes que está quizás tirado en el piso cautivo por demonios empieza Dios a libertar en el nombre de Jesús Dios viene levantando personas en los hospitales viene levantando en el nombre de Jesús personas que quizás habían dado todo por perdido noche de levantamiento en el nombre de Jesús Padre que esta circunstancia que tú has permitido con el simple propósito de que la humanidad vuelva su mirada a ti señora Padre creemos Dios amado que vienes tú trayendo algo sobrenatural Padre tú te mueves en cada calle de Cartagena Padre en sus sectores en los hospitales oramos Señor por Colombia oramos por Perú República Dominicana Dios mío Padre bendecimos a Israel Dios oramos Padre celestial porque creemos Señor que tu misericordia se extiende Padre a la tierra Padre creemos Señora y creemos que hay nuevas noticias Padre creemos que los dictámenes negativos que estaban saliendo por la radio por televisión Señora Padre empiezan a ser transformados que la gente empiece a ver realmente tu mano tu poder moviéndose Dios porque aquellos que no creen a la palabra tienen que creer por las señales tienen que creer por los prodigios Dios declaramos protección Dios sobre cada persona Dios amado que hoy levanta su mano delante de ti y reconoce que tú eres nuestro Hacedor y reconoce que tú eres el Dios poderoso sabemos Señor que tú eres quien tiene la última palabra no todo está perdido amigo hermano Aleluya Dios me lo bendiga pueblo Dios le guarde y de verdad creemos que llegó el tiempo llegó el tiempo del levantamiento muchas bendiciones pueblo del Señor